Sobre la actualidad, la realidad. Y hay una mirada más o menos común de ver la realidad, una mirada crítica, una mirada de humor, una mirada... ¿Hay de todo? Hay de todo, es bien amplio. A veces se nos ha pasado la mano y se nos ha ido un poco como, no sé, como un burlado medio izquierdoso y de repente vuelve y de repente atacamos a la izquierda y así. Es como, es un lugar bien amplio. ¿Va a ir, pero eso es bueno? Claro. ¿Y por qué le guste vendetta? ¿De qué te estás vengando? No, 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 es súper simple. Estaba de vacaciones y estaba conversando con la polola de Sergio Freire, ¿cachai? Con la pareja que tenía en ese tiempo. Conversando en buena, en buena. Estaba Sergio también. Y estábamos conversando y yo dije como las cosas que... Como que el sistema estaba funcionando igual que la película vendetta. Y viene de la película, ¿cachai? Y hace una palabra entretenida. Del cómic, claro. Entonces yo dije, oye, esto funciona, estamos buscando nombres. Le íbamos a poner combo.cl, ¿cachai? Le íbamos a poner calle.cl. Fue como, no, pongámosle vendetta que... Ahora, a mí me pasa siempre cuando veo este tipo de proyectos, una página bien hecha, que tiene crecimiento. ¿Hay algún negocio de por medio o es... ¿O es un gasto, es un hobby caro el tuyo? Es un hobby un poquito caro a veces. Pero por el podcast nosotros recibimos dinero. Ya. Recibimos un pago por cada capítulo que hacemos. Y... Ya, o sea, puede ir creciendo para ese lado también. Sí, claro. Y si quiere llegar alguien a auspiciar la página, bienvenido será. Pero también, claro, hay... Un banner. Claro, un banner. Hay harto espacio. Ahora vamos a estrenar un nuevo diseño. Esperamos. Y nada. Pero está bonito el que tiene. Sí, sí, funciona bien. Pero ahora vamos a incluirle cosas así como esta manito hacia arriba que sale en YouTube. Nosotros también la vamos a tener. Ya, o sea, está inquieto con respecto a tu carrera. Porque estás con esto de las letras, de la música. Sí. Ahora, mis orales, mañana, Pablo Herrera. Pero Vendetta también es parte del disco. Vendetta está incluido aquí también. Y cómo anda el Club de la Comedia. Cómo funciona eso. No estoy pensando solo en el programa de televisión, sino en su... Como subgénero. Las presentaciones, las giras, todo ese tipo de cosas. Anda bien. Paramos de hacer giras todos juntos. El último show que hicimos fue en Punta Arenas en noviembre. Y le dio mucho frío. Y dijeron hasta aquí lo me dio. Sí, fue fuerte porque terminamos el show a las 2 de la mañana. Y estaba lleno. Fueron dos funciones seguidas. Fueron de 10 a 12 y de 12 a 2. No me equivoco. Y ahora están cada uno por separado haciendo cosas. Claro, ahora estamos como... Depende de los tiempos de cada uno. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, Pato hace horas de teatro. Cada uno está en distintos proyectos. Entonces es muy difícil juntarlo a todos como poder que vaya todo el grupo junto. Entonces cada uno va y hace el show en distintos lugares y así. Ahora, en tu presentación, en una página, tú como que en 3, 4 palabras dices quién eres, qué es lo que haces, sale que tienes proyectos importantes en televisión. ¿Me puedes comentar en qué va eso? ¿Estás presentando proyectos? No, estamos trabajando ya para otro programa de televisión. ¿Con la misma gente? Con Sergio Freire, Fabricio Copano y Rodrigo Salinas. Ya, es un programa muy serio. Es un programa muy serio. Un programa de actualidad, político. ¿Un programa de qué? ¿De gags? ¿De qué? Un programa de humor, pero queremos tocar otras teclas de humor. Así como humor político, humor de actualidad, canciones, videoclips, cosas que no hemos hecho en el Club de la Comedia, porque el club es un sketch y monólogo y está bien. Es su formato y está. Pero nosotros queremos ampliar esto y ver, y lo estamos presentando, ni siquiera sabemos si va a resultar o no. No, pero la idea es que resulte y que funcione bien. ¿Cuáles son, yo creo que todos ustedes, todos los integrantes del Club de la Comedia, deben tener distintas influencias? Pero en el caso tuyo, ¿cuáles son tus principales influencias en la vida? ¿Cuáles son los grandes, qué sé yo, gente del stand-up que te influenciaron? Cuando estás pensando en un programa de televisión, ¿en cuál estás pensando? En el stand-up yo creo que, pucha, yo creo que la mayoría de los que hacen stand-up en Chile tienen la noción inmediata de Jerry Sainz al ver la serie. Después cuando uno como que va aprendiendo y comprando DVD y pidiéndolo, etc. Aparece otra gente, claro. Aparece, no sé, Chris Rock, George Carlin y así, etc., etc. Hay un montón de comediantes que uno, Lenny Bruce, por ejemplo. ¿Y el programa de televisión? El programa de televisión, a mí me gusta mucho Monty Python. Ya, ese humor. Claro, ese es el tipo de humor. Fly and Circus, lo que sea, Monty Python. Pucha, al de acá, Plancera, me gustaba mucho. Gato por Libra, aunque a ellos no les cae más muy bien. De Monty Python también dices por ahí que tiene un proyecto de película. ¿Nosotros? Sí. Sí. Y esa película también está muy empañable. Estamos en el guión. ¿Ah, sí? Estamos en el guión, claro, los cuatro. Se llama Barrio Universitario. Y es muy divertido. Yo creo que es el lugar donde mejor lo paso. Haciendo seguido. Escribiéndola. Muy divertido, muy divertido. Y lo va a dirigir un director... Esteban Vidal. ¿Qué es? Es director de videoclip. Ha dirigido videoclip de Ricardo Montaner, de Saturno, Jorge González. Es un amigo de nosotros, una persona que conoce muy bien el oficio. Y dirigió un programa que se llama Conspiración Copano con Fabricio Nicolás. ¿Y los actores van a ser ustedes más algunos? La idea es que es... Claro, seamos nosotros. Está protagonizado por Fabricio, que es como un Woody Allen de la historia. Y yo soy como bugger, este es La Venganza de los Números. Un sucio, tonto. Freire, que es como Sean Penn en una película ochentera cuando estaba Rubio. Rodrigo Salina, un gordo fanático de la computación. Abello es el relator de la historia. Pero aparece o es solo la voz. Es el narrador. No, está, aparece, atiende un kiosco. Nosotros estudiamos en un centro de formación técnica. Ah, y el del kiosco va contando la historia. Claro, nosotros estudiamos en un centro de formación técnica que está entre la Universidad Líder y la Universidad Superior. Son dos edificios gigantes y está una casita media derruida. ¿Cachai? Y que existe. Yo un día entré a un centro de formación técnica y era real. Mis sueños estaban en esta realidad. Y era el kiosco que lo atiende Felipe Abello. Y de aquí hacia abajo está desnudo Abello. ¿Y eso se ve? Al final de la película. Estoy contando el final. ¿Contaste el final? No, no. Es una muy buena historia. Nosotros, como que nosotros queremos competir con la Universidad Líder, la Universidad Superior. La Universidad Líder es la Universidad del Supermercado. Entonces, por ejemplo, en un carril está arquitectura, en el otro carril está... ¿Estás seguro que pueden ocupar esa palabra? No, no la podemos ocupar. La vamos a poner hiper. Una cosa así. Pero más o menos como va a ser la referencia. La Universidad es como un supermercado. Entonces, cada carril van las carreras. Entonces, así van estudiando. Entonces, nosotros como que queremos competir con la Universidad Superior para ganar una beca en Silicon Valley. Entonces, como tenemos que construir un robot. Y ahí está la lucha. ¿Tú eres activo en términos políticos, a por cierto, de la CUT y esto? ¿Por ejemplo, apoyaría a un candidato, a otro? No, ahora no. Ya, ¿preferirías mantener cierta distancia? Claro, mantengo cierta distancia. Y yo, claro, a mí no me gustan los candidatos que va a llevar. ¿Ninguno? Ni uno. ¿Ni uno un poquito más que otro? No, no, no. ¿Y alguno menos que otro? Menos que otro es Frey. ¿Frey, el que menos te gusta? Claro, el que menos me gusta. ¿Por? No, no tengo cercanía con él. El gobierno que hizo no fue bueno. Y así, un montón de razones por las que podría estar horas y horas hablando del señor. Bueno, nosotros hemos estado pendientes absolutamente de lo que están haciendo los distintos candidatos. Y hoy día, Marco Enrique Ominame, que tú sabes que es como el gran fenómeno mediático de momento, fue a Cerro Navia, los candidatos van mucho a las comunas. ¿En campaña? En campaña. Y ofrecen cosas y se abrazan y toman guagua y qué sé yo, y nos parece fascinante. Así que fuimos a ver qué le pasó a Marco Enrique en Cerro Navia. Vamos a ver. Marco, Marco. ¿Quiere buena? Como su ciudadana, ¿quiere buena? ¿Por la calle? ¿Para acá? Vamos a saludarle a todos. Un besito a mí, ni a uno. Aquí, en la palita, por favor. ¿En la palita? Ya. En mi. Saluda a la palita. No se va a olvidar, ¿no? No se va a olvidar, no se va a olvidar. Gracias. ¿Está en serio? No he puesto en serio, sí, no sé por qué, de mal, un error. Uy, sí, uno por feo. De mal, el frío. Oiga, porque no hace falta, no hace falta joventud. Gracias. Dando 48, 58 medicamentos diarios. Gracias. La visita a Marco Enrique se dé una invitación que hice personalmente, porque me interesa que conozca los problemas reales de mi comuna. Me están dando un número para Julio. Ahora me tengo que estar en público. Está en la prensa aquí. Por eso, me atenten ahora. Aprovecha, aprovecha con la tienda. Aprovecha con la tienda, pues. Aprovecha con la tienda, pues. Así que hay un voto, así que hay un voto. Sí, señor. La voto está horrorosa. Está horrorosa. Así que... Chau, chau. ¿Se quiere sacar una foto por nosotros? Sí. Pero directo. Ya, Marco. Eso es todo lo que nos... Por favor, también. Muy, muy, muy. Chau. Marco. Marco, Marco. Ya, ya nos vemos. ¿Qué es lo que nos vemos? Marco. Son solo... Si tú... Es que te he mandado un mail... Te he mandado un mail, pero no... No se lo recibe. No lo mandáis, pero no lo recibe. Pero siga grabando. Amigo, con su teléfono... Marco, diputado, sí, Marco. Y yo quiero... ¡Mario! 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 Siempre terminamos con unas tomas como artísticas. Sí. Hay una intención. Sí. Es como de la escuela audiovisual. Hay una intención acá. Hay ahí en primer plano. Sí. Y el...